¿Qué es la vida de la vida? Lo más valioso que tenemos que es esta semillita que crece dentro de ti, entonces hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es seguro, hasta dónde no, en nuestros movimientos, en nuestra práctica en yoga, en el ejercicio en sí, hasta dónde es saludable y qué debemos y no debemos de hacer en el primer trimestre. Padre y Simona, igual, feliz de estar aquí y más compartiendo este proceso. Bien, el primer trimestre es toda una polémica, entonces lo que vamos a hacer ahorita en las cápsulas es una invitación a crear espacio nada más. No vamos a hacer una práctica larga de yoga, sino que vamos a hacer posturas que te permitan quitar malestares, o sea, nos vamos a enfocar nada más en malestar, del dolor de espalda, de a veces que estás un poquito estreñida, ¿no? Hacer como pequeñas flexiones, extensiones laterales y estiramientos. Primer trimestre es únicamente eso. Y, por supuesto, escucharte, ¿no? Escuchar tu cuerpo, tu corazón te habla, te dice hasta dónde sí, hasta dónde no. Si eres una persona que has sido muy activa toda tu vida, que has hecho ejercicio durante toda tu vida, puedes tal vez llegar un poquito más allá porque tu cuerpo está acostumbrado. Si nunca has movido un dedo, definitivamente este no es el momento para empezarlo a hacer, ¿no? Claro. Hay cierto tipo de, o sea, hay cosas que son esenciales, ¿no? O sea, básicos. Nunca poner peso en el estómago, nunca poner más esfuerzo del que estás acostumbrado. O sea, hay gente que lleva toda la vida practicando yoga, pero toda la vida. Y en el primer trimestre siguen su práctica un poquito más pausada. Ojo, pero yo creo que es algo muy personal y ahí sí la voz más fuerte y la práctica más poderosa tiene que ser estar cerca de tu corazón. 100%. Porque esa es la voz que te va a decir hasta aquí sí y hasta aquí no. Entonces, aquí sí no puedes decir haz o no hagas. No, y sobre todo lo que siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Siempre tienes que estar pegada a tu doctor, a las señales que él te dé, a las cosas que él te diga que puedes hacer o no. Nunca, nunca pensar por los dos. Él tiene algo perfecto para decirte, para que debas hacer y no. Pero tú también debes de saber, debes de escucharte, debes de sentirte. Y hay un momento en el que tu cuerpo te dice hoy no. Y tal vez hay días en los que no te quieres ni mover, pero hay otros en los que sientes esa energía, la misma energía que te dan también las hormonas. Al principio empiezas con una energía padrísima y luego te sientes muy cansada y luego vuelve la energía y es como tu cuerpo te va llevando. Es como un baile, ¿no? Durante un proceso enorme de nueve meses maravilloso donde el cuerpo te va llevando y te va diciendo que sí, que no, hasta dónde. Entonces yo creo que eso, que es muy importante escucharnos, sentirnos, pero siempre hacerle caso al doctor. Si el doctor te dice reposo absoluto y no te muevas, ahí sí no hay nada que hacer. 100%. Y el primer trimestre mi invitación es a meditar más, empezar a sensibilizarte ante todos esos cambios que van a empezar a suceder en tu cuerpo. Si hormonalmente, energéticamente, emocionalmente, físicamente van a pasar un chorro de cosas dentro de ti. La esencia es honrar ese poder creativo que está sucediendo a la par de algo mucho más grande. Definitivo. Entonces, para eso hay que estar muy sensibles. Lo que sí no se puede hacer que yo los invito es a no brincar, ni para enfrente, ni para atrás, ni... Aunque lleves practicando toda la vida. Yo sí ahí digo, pausa, camina hacia adelante, camina hacia atrás. No hagas cosas de alto impacto. En vez de hacer torsiones profundas, es lo que menos vas a hacer. Vas a hacer extensiones laterales, flexiones hacia adelante, mucha apertura de caderas, pero suave. El primer trimestre es casi suavecito. Quitarte nada más el dolorcito de espalda, crear espacio, relajarte y empezar en este estado de sensibilidad y conexión profunda con lo que está pasando. Abrir el corazón, abrirte a todas las posibilidades maravillosas que van a ocurrir y que están ocurriendo en tu vida. Exactamente eso, lo que sí es bueno, no me repito, lo que no, por favor, quiero hacer énfasis en eso. No acostarse boca abajo, ni apoyar peso en pancita, ¿sí? No hacer torsiones profundas, no brincar. Todo lo demás como abrir, estirar, alargar, sentir. Está bien, también no tengan miedo de todo, está padrísimo y está muy bien hacer yoga, meditar, hacer ejercicio, moverte, sentirte tú. No dejes de ser tú, no dejes de conectar también contigo porque esa misma fuerza es la que le vas a dar a tu bebé. Porque al final de cuentas ese bebé va a crecer dentro de ti, tu cuerpo es su casa. Dale una casa segura, dale una casa fuerte donde se sienta con toda esa fuerza que tú tienes. Eres una mamá fuerte, eres una mujer valiente, acuérdense, aquí somos valientes. Entonces, como mujeres valientes tenemos que seguir haciendo las cosas que nos han llevado a ser lo valientes que somos hoy. Y mantener siempre tu canal de conexión divina libre, abierto y receptivo para escuchar todo y estar presentes. Lo más importante de la práctica de yoga, por eso se dice práctica o la práctica de meditación, son hábitos que te invitan a practicar estar en el momento presente. Porque en el embarazo no hay más que estar presente aquí y ahora, todo el tiempo. Honro y no sabes cómo admiro eso de ti, que eres súper disciplinado. O sea, yo amo la disciplina y el amor y el esfuerzo que le pones a cada cosa. Y en algún momento platicamos que hay que ser, la disciplina más grande es la disciplinar a la mente. Sí. Disciplinar a la mente. La más fuerte. Disciplinar a la mente. Sí. Porque se nos quiere ir siempre a todos lados. O sea, es, si tú le das tantito vuelo, se puede ir a donde sea. Entonces, la disciplina y el esfuerzo de atención más profundo y el acto de amor más profundo es el de vivir al regalo del instante. Eso, con el tiempo he aprendido a que la mente te sane. La mente nos puede llegar a enfermar, nos puede llevar a lugares muy oscuros. Tu cabeza empieza a correr y ya no la frenas. Llévala a sanarte, llévala al lado bueno, llévala a lo bonito que puede pasar. Siempre estamos pensando en que puede pasar algo malo, en que esto, en que... ¿Por qué no la llevas al lado bueno, al lado de luz? Ahí es donde hay que disciplinarla y traer a la mente hacia acá, ¿no? Entonces, ese es un trabajo de todos los días. Bueno, seguiremos platicando más cositas.